Desde que comenzamos a principios de enero los apoyos hasta el día de hoy, en torno a 200.000 litros de agua repartidos tanto para consumo humano como para animal y me decía ayer el comandante Estevenazzi que si sumamos los repartos que se hicieron cuando empezó el déficit hídrico antes del fin de año, ha superado los 500.000 litros de agua así que es una muestra más de esa fuerza estratégica que son las fuerzas armadas, el ejército en los momentos que más se requieren las emergencias El ministro de Defensa Javier García adelantó que hoy comenzaban los trabajos de limpieza de Tajamares El ejército comienza con limpieza de Tajamares en el convenio de acuerdo que nos pidió el Ministerio de Ganadería se empieza en Canelón Chico ¿Ustedes se acuerdan que yo les contaba hace unos días atrás que nos habían pedido empezar por la zona metropolitana? Así que mañana va a ser en Canelón Chico el primer trabajo con maquinaria limpieza de Tajamares y de Aguaz y así seguirá durante el resto de la semana nos ha pasado el Ministerio de Ganadería en el entorno de 30 Tajamares de esa zona de Canelones y de Montevideo Rural así que trabajando muy fuerte un motivo más de trabajo, de cercanía, de compromiso y también de agradecimiento Lo que hace el ejército es responder a las demandas que nos formula el Ministerio de Ganadería el Ministerio de Ganadería le formula la defensa a las demandas y allí se evalúan parte de los técnicos y los ingenieros del ejército ¡Gracias! 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 ¡Gracias!